bien compañeros buenos días vea hoy estamos en una de las mejores lavadoras de acá en ibarra imbabura ecuador lubri lab m y m compañeros acá primeramente lubricación lavada pulverizada de vehículos lo mejor de lo mejor compañeros venta de lubricantes mira ahí estamos con el compañero está haciendo un trabajo excelente en lo que es la limpieza del vehículo ya lo vamos a entrevistar a este gran emprendedor pero lo más importante compañeros lubri lab m y m acá en ibarra ecuador el mejor servicio de lavada engrasada pulverizada de los vehículos lubri lab mira cómo queda ese vehículo flama que hermoso mira si tú traes el vehículo acá lubri lab el mejor trabajo el mejor servicio mira ahí está poniéndole esos detergentes que son ecológicos excelentes para que el carro se vea bonito mira ahí están son especializados en lo que es limpieza lavada engrasada pulverizada de los vehículos lubri lab m y m lo mejor acá en ibarra imbabura ecuador sector laguna de yahuarcocha hola compañero qué tal todo bien todo bien miren miren positivo verdad miren qué hermoso queda este vehículo con todas las aplicaciones de detergentes que está haciéndole al vehículo queda flama y lo importante compañeros que lubri lab ya sea para vehículos grandes medianos pequeños trailers todo lo que sea un vehículo acá en lubri lab es bienvenido vamos a tener este gusto de saludarle a este gran emprendedor de lubri lab y m y m acá en yahuarcocha ecuador este reportaje lo vamos a encontrar se queda para la historia y también con fines publicitarios vamos a saludar a este gran emprendedor buenos días compañeros como ha pasado buenos días que gustó de ecuatorianos y un padrón les saludamos como ha pasado oigan mire y hablar de lubricadora lubri lab es hablar de un servicio excelente para todo imbabura lubri lab está acá en la zona de lo que es yahuarcocha al lado de la aduana piorato sector la aduana oiga compañero una sola pregunta cual cree usted que ha sido el éxito de lubri lab la perseverancia y el trabajo el trabajo en equipo venta de lubricantes es decir el propietario trae su vehículo y acá se lo deja flama garantizado buen servicio el trabajo de muchos de muchos años por favor oiga compañero con quien tengo el gusto patricio mora don patricio mora qué gusto don patricio usted es uno de los grandes emprendedores que hay que felicitarlos oiga mire vamos a encontrar este reportaje como lubri lab m y m compañeros acá en la zona de peorato ecuador y aguarcocha y barra ecuador pero le voy a decir algo especial que nadie lo ha dicho usted nació para triunfar muchas gracias por favor le voy a dejar el canal abierto para que les haga una cordial invitación a todo el parque automotor de acá de imbabura lubri lab m y m compañeros de acá en la zona de peorato ecuador y aguarcocha más conocido pero lo más importante es el servicio de calidad el servicio y la garantía de los productos acá se utiliza excelentes detergentes lubricantes aditivos todo el lubri lab a pedir de boca compañero un excelente servicio bueno muy buenos días no primeramente agradecer a su canal pues realmente muy agradecido pues si no lubri lab ya llevamos casi siete años de experiencia acá en nuestro sector en el progato la aduana pues brindarle a los clientes nuestro mejor esfuerzo en la satisfacción del cliente pues digamos es nuestra alegría que venga acá salga satisfecho con el trabajo que nosotros realizamos realizamos desde cambio de aceite motor caja transmisión lavada pulverizada desde una motocicleta hasta un cabezal por favor cualquier tipo de vehículo pues nosotros acá lo dejamos como nueve es por eso que sintonizamos compañero porque los servicios empresariales no tienen límites y así mismo es el ser humano emprendedor como usted que en realidad tiene metas muy claras y lo más importante que lo sabe hacer con esa mística de trabajo o sea en realidad el el emprendedor tiene un sexto sentido cuando tiene potenciales clientes a quien servir eso es lubri lab m y m compañeros muchísimas bendiciones no y repito usted nació para triunfar lo vamos a ver ya lo vamos a invitar a que se suscriba a nuestro canal de emprendedores es un canal exclusivo que trabajamos a nivel nacional pero lo más importante para nosotros es darles ánimo a los emprendedores y descubrirles un poquito de su corazón para que la gente les conozca un poquito más bendiciones el éxito ya les dije compañeros vean en el área de lo que es aceites acá se trabaja con los mejores lubricantes acá en lubri lab y lo más importante como les dije compañeros todos los vehículos ya sean grandes pequeños medianos sean trailes camiones camionetas busetas furgonetas tienen la atención de acá de su propietario lubri lab es lubri lab lo mejor mira y aquí está el stop de repuestos compañeros en todo caso es una empresa moderna lubri lab y m y m y m y da un servicio eficiente un servicio de calidad para toda la gente de imbambura el carchi y para todo el parque automotor de acá de la zona norte del país bendiciones compañero chao gracias bendiciones